Son empleados de la Alcaldía de San Salvador que han iniciado con excavación de 100 tumbas en el cementerio municipal a Bermeja. Esto luego que el Consejo Municipal acordara ampliar el área especial de este lugar para inhumar a personas que fallecen a causa del coronavirus en el país. Pretendiendo hacer unas 100 fosas más, por lo menos. La verdad es que mientras no se tenga un estudio de morbilidad, que es la tasa que se obtiene de dividir los contaminados entre el público expuesto al riesgo. Estamos en este momento muy atentos a la demanda que pueda haber de parte del público, como así también para apoyar a los demás alcaldes, tal cual lo ofreció el alcalde Mason, tanto de la zona metropolitana como de otros municipios, porque estamos conscientes de que en este momento tenemos que estar unidos todos para poder atender esta situación tan grave. Hasta la fecha han sepultado a 24 personas de las 30 que han fallecido por el COVID-19. Reiteraron que para hacer el procedimiento se han establecido los protocolos necesarios. Porque el 80% de los fallecidos reportados por el gobierno por salud pública han sido sepultados acá. Es decir, de los 30 fallecidos reportados por salud pública, 24 han sido enterrados acá en las fosas del cementerio municipal de San Salvador. Y hay 9 casos más de neumonía adquirida en comunidad que tienen todas las características de coronavirus, pero que haciendo falta la prueba final hemos preferido enterrarlos ahí para evitar el contagio, tanto de las personas acompañantes como de nuestros empleados. Afirmaron que en caso que los familiares de las víctimas no tengan las posibilidades económicas para pagar los servicios, la comuna les ayudará. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.